Don Giovanni es una de las óperas más populares de todos los tiempos. Compuesta por Mozart en 1787 con un libreto de Lorenzo da Ponte, es una historia llena de personajes, idas y vueltas, engaños y enredos. Así que para contarles la trama de la ópera, me voy a hacer ayuda de una de las series de televisión más populares de todos los tiempos, Friends. ¿Y ya está? Esa es toda la explicación del video, vamos a por ello. Nuestro protagonista es Don Giovanni, una persona algo despreciable que no duda en mentir, engañar e incluso asesinar en pos de seducir a la mayor cantidad de mujeres posible para luego abandonarlas. Como dije antes, bastante despreciable. La ópera comienza en el medio de la noche con el sirviente de Don Giovanni llamado Leporello, que trabaja para Don Giovanni y está siendo guardia fuera de una casa mientras se lamenta ser un sirviente y no un noble. Don Giovanni mientras tanto se encuentra dentro de la casa de Dona Ana, una mujer noble a la que decidió seducir a la fuerza y en contra de su voluntad. Quizás despreciable no es una palabra suficientemente fuerte, vamos a buscar una que... Subamos de categoría a un ser rastrero. En este momento aparece al rescate el padre de Dona Ana, el comendador, y cuando Dona Ana escapa y va en búsqueda de más ayuda, Don Giovanni asesina al padre de Dona Ana y escapa con Leporello. Dona Ana vuelve junto con su prometido llamado Don Otavio, encuentra a su padre muerto y ambos juran descubrir quién fue el atacante, porque Don Giovanni logró siempre esconder su rostro y vengarse de él. Habiendo logrado escapar, Don Giovanni y Leporello escuchan los lamentos de una mujer llamada Dona Elvira, quien canta sobre cómo un hombre la sedujo y luego abandonó. Don Giovanni sin ver quién es, se acerca para seducirla y, oh casualidad, por supuesto, Dona Elvira es una de sus ex conquistas y el hombre del que canta es nada más y nada menos que Don Giovanni. Dona Elvira acusa a Don Giovanni de prometerle matrimonio y luego abandonarla y Don Giovanni obliga a Leporello a distraerla y así logra escapar. En este momento, Leporello le muestra a Dona Elvira una lista bastante larga y, francamente, ya no sé ni qué adjetivo usar para estas cosas que hace Don Giovanni. Repugnante de todas las mujeres que Don Giovanni ha conquistado catalogadas por país. Al margen, la mayor cantidad de conquistas las hizo en España, así que si alguna de ustedes tuvo un encuentro con un tal Don Giovanni, escriban su experiencia en los comentarios. Don Giovanni, habiendo escapado de Dona Elvira, se encuentra con la boda de dos campesinos, Zerlina y Maceto, y decide seducir a Zerlina en su propia boda. Don Giovanni entonces le ordena a Leporello que lleve a todos los invitados y al prometido Maceto a su casa para poder celebrar la boda ahí y logra entonces quedarse él a solas con Zerlina. Ella se muestra al principio fiel a Maceto, pero luego Don Giovanni le propone matrimonio y recordemos que, bueno, Don Giovanni es un noble, Maceto era un campesino. Zerlina se ve un poco tentada y canta en uno de los duetos más conocidos de toda la ópera. Y cuando Zerlina está a punto de ceder y caer en su engaño, llega Dona Elvira que le cuenta las verdaderas intenciones de Don Giovanni y se la lleva a Zerlina con ella. Inmediatamente después aparece Dona Ana con Don Otavio. Al principio Don Giovanni teme que lo hayan reconocido, pero ellos no solo no lo reconocen, sino que le piden ayuda a él mismo para encontrar al atacante y al asesino de su padre. Cuando de repente Dona Elvira vuelve a aparecer, les cuenta a Dona Ana y Don Otavio que Don Giovanni es un traidor engañoso de malas intenciones, mientras Don Giovanni intenta convencerlos de que Dona Elvira es una loca que está obsesionada con él. Pero una vez que Dona Ana se queda a solas con Don Otavio, se da cuenta de que Don Giovanni efectivamente fue el atacante y asesino de su padre y juran venganza. Volviendo a Zerlina y Maceto, las cosas han quedado un poco tensas, podríamos decir que no es el mejor día de bodas ever, y cuando están a punto de reconciliarse, vuelve a aparecer el bendito Don Giovanni, que en una serie de sucesos confusos, en el cual Don Giovanni vuelve a intentar seducir a Zerlina, mientras Maceto está escondido, finalmente Don Giovanni invita a Zerlina y Maceto a una celebración, a una fiesta en su casa, para tratar de evadir un poco la situación incómoda y la responsabilidad. En la fiesta no están solamente Zerlina y Maceto de invitados, sino que también están Dona Ana y Don Otavio, que, asociados con Don Elvira, han venido para vengarse de Don Giovanni. De repente se escuchan gritos de ayuda de Zerlina que vienen de otra habitación, porque Don Giovanni aprovechó cierta confusión y la oscuridad para apartar a Zerlina de la fiesta, para intentar aprovecharse de ella. Don Giovanni, si lo pueden creer, primero intenta culpar al pobre de Leporello, pero básicamente todo el mundo en la fiesta dice sabemos que fuiste vos, sabemos que sos una persona vil, despreciable, rastrera, pero como la ópera no ha llegado a su fin, Don Giovanni logra una vez más escaparse y así cierra el acto 1 y entramos en el acto 2. El acto 2 comienza con Leporello amenazando a renunciar por los malos tratos y los momentos horribles que Don Giovanni lo hace pasar. Pero Don Giovanni le ofrece más dinero y ahí terminan los dilemas morales de Leporello. Ahora mismo se encuentran fuera de la casa de Don Elvira porque Don Giovanni decidió ir a seducir a la sirvienta de Don Elvira. O sea... Así que Don Giovanni obliga a Leporello a intercambiar ropas con él y así quedan disfrazados el uno del otro. Don Giovanni disfrazado de Leporello se va a seducir a la sirvienta y Leporello disfrazado de Don Giovanni tiene que lidiar con Don Elvira. Don Giovanni no logra seducir a la sirvienta porque es interrumpido por Maceto que está buscando a Don Giovanni para, bueno, vengarse de él como todo el mundo, pero no lo reconoce por estar disfrazado de Leporello y en vez de vengarse termina recibiendo una paliza de Don Giovanni. Y a todo esto Leporello disfrazado de Don Giovanni está con Don Elvira quien no reconoce que es un disfraz y piensa estar hablando con Don Giovanni y le pide que por favor recompongan la relación. Don Elvira, ¿por qué? Hay otros, hay mejor gente. En este momento llegan Don Ana y Don Otavio queriendo asesinar a quien creen que es Don Giovanni para finalmente vengarse. Pero Don Elvira se interpone y les dice que está perdidamente enamorada de Don Giovanni y les ruega que lo perdonen. Y en este momento Leporello revela que él no es Don Giovanni, que fue obligado a disfrazarse de él y Don Elvira queda absolutamente destrozada por haber defendido a un hombre que la engañó y abandonó otra vez. Después de todo esto Don Giovanni y Leporello se reencuentran en un cementerio y mientras Don Giovanni se jacta de todas las cosas horribles que estuvo haciendo últimamente escuchan una voz misteriosa. Y ahí se dan cuenta que están frente a la tumba del comendador, el padre de Dona Ana donde hay una estatua del mismo sobre la tumba. Don Giovanni se burla de él de toda la situación y en broma lo obliga a Leporello a invitar a la estatua a que venga a cenar a su casa y la estatua responde que sí. Volvemos a la casa de Don Giovanni que está teniendo un festín de comida y música cuando de repente llega Don Elvira quien le da una última oportunidad le ruega que cambie de vida y elija ser una buena persona a su lado. De vuelta Don Elvira con todas las oportunidades Don Giovanni se burla cruelmente de ella quien sale corriendo y desde afuera se escucha un grito desesperado de horror. Cuando Leporello sale a fijarse qué sucedió vuelve completamente espantado diciendo que la estatua decidió venir a cenar. Y en una de las escenas más famosas de esta ópera y de todas las óperas el espectro a la estatua del comendador irrumpe en la cena de Don Giovanni y le exige que se arrepienta, cambie de vida o sufrirá terribles consecuencias. Pero Don Giovanni se burla de él y se niega rotundamente a arrepentirse de sus acciones. Y por ende el comendador básicamente se lo lleva arrastrado al infierno. Ok, este último no es un clip de Friends pero ¿qué quieren de mí? Es una muy buena escena de la película Ghost. Todos los personajes se unen al final para cantar sobre lo horrible, vil, despreciable, rastrero y Don Juanesco que Don Giovanni fue y cómo esto te puede pasar a ti si te comportas de la misma manera. Y ahora que tienen clarísimo la trama de la ópera no se pierdan Don Giovanni en Les Arts. Nos vemos el próximo video. Realmente quería ser él.